El esfuerzo es la madre de todos los logros. Casting abierto de bailarines para Viña 2014. Estoy súper ansiosa en mi primera vez en Viña. El escenario más grande que tiene en Chile. Jueves 14 de noviembre, 9 a.m. Inés Mateo Urrejola 0890 Providencia. Esta es tu oportunidad. Viña 2014 te espera.